Oración de la noche de hoy viernes 25 de octubre de 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, en esta noche en que culmina una jornada llena de tu amor, vengo a tu presencia para posarme en tus pies y entregarte mi vida toda. Me dispongo en tu presencia para que me des el descanso necesario con el que podré recuperar las fuerzas que he perdido en las luchas de este día. Gracias porque ahora estás aquí conmigo, dándome una muestra del amor con el que sostienes mi existencia. Gracias porque una vez más estoy sano y salvo de mi hogar, porque mi familia se encuentra bien y tenemos fe de que estaremos mejor. Muchas veces las dificultades y los problemas hacen que no quieras seguir adelante y me desanimo. Hoy quiero pedirte que no permitas que esto suceda, que me animes con tu poder, con tu ayuda y, sobre todo, con tus bendiciones. Ven a mi alma para conocerte y estar más cerca de ti en esta noche, para amarte y desearte siempre. Bendigo tu nombre porque eres todo para mí, por tu infinita misericordia y la protección que me das. Tengo la certeza de que hoy estás aquí a mi lado cuidándome y amándome. Ven a vivir y a reinar en mi corazón, porque tengo la plena certeza de que tú eres el rey de mi vida, el único que debe vivir dentro de mí. Gracias porque siempre pones en mi camino personas generosas que me cuidan y protegen con amor. Regálame la capacidad de sorprenderme, esa habilidad para ver con el corazón a las personas que están cerca de mí. Gracias por regalarme cada día y cada noche. Gracias por todas las cosas que me das, porque todas me las has dado por tu misericordia y amor. Te entrego todos mis miedos y te suplico que mientras duerma los quites de mi vida. Te dejo entero y pleno derecho de disponer de mí, porque creo firmemente que tú guías mi vida con lazos de amor, de justicia y libertad. Señor, que te conozca y sepa confiar plenamente en ti. No dejes que mis miedos me hagan cerrarme y no dejarte actuar en mi ser. Permita que duerma tranquilo y que mañana me pueda levantar preparado para seguir luchando. Cada noche, Señor, confío mis pesares en ti, porque sé que me cuidas y me amas con un amor infinito. Duermo en tu presencia con la seguridad de tu amor, porque solo en tus manos me siento seguro, tranquilo y pleno. Que tu Espíritu Santo recorra a mi desierto y me haga reverdecer para ti, que es lo que más quiero en la vida. Gracias por todas las bendiciones de mañana. Estoy seguro de que será un gran día y desde ya estoy agradecido por vivirlo. Gracias por la fe que pones en mi corazón, porque ella me ayuda a descubrir que vives a mi lado y me sacas adelante. Gracias, porque sé que estás tocando la puerta de mi corazón con la intención de entrar y quedarte en él toda la vida. Señor mío, te pido que me bendigas y veles mi descanso, pues deseo que mañana sigas estando a mi lado al despertar. Amén.